La camiseta, la camiseta que tengo Yo soy mano, viendo a tu nacer Fuerte, fuerte A partir de la camiseta Y que viene Tarzán, por allí viene Ahí vamos, concentrándonos Vamos, esta era de prueba Toma dos, repetimos Yo soy gitano Viendo a tu casamiento A partir de la camiseta Vamos en tiro, vamos en tiro Vamos a agarrarnos Ahora de verdad A partir de la camiseta ¡Ale, este aplauso para ustedes! ¡Viva esa hora! ¡Hasta siempre! ¡Que Dios los bendiga, señores! ¡Pasadlo bien!